Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo espacio de análisis. Vamos a mirar qué está ocurriendo actualmente en los mercados mundiales. Vamos a ver qué está ocurriendo actualmente. Vamos directamente a lo que es el calendario. El calendario. Muy bien. Vamos acá. Ahí tenemos en pantalla lo que es nuestro calendario investing. Vamos a ver qué me sacó, me sacó. Le di un clic donde no era. Ahí estamos de nuevo. 8.30 de la mañana. Tenemos entonces ingresos medios por hora. Ingresos medios por hora mensual. Ahí es la noticia clave. Y las nóminas no agrícolas. Como noticia importante. Vamos a tenerlo allí sobre las 8.30 de la mañana. Algunos datos más. Tasa de participación laboral. Nóminas privadas no agrícolas de enero. Vamos a ver. Y tasa de desempleo. Bien importante. O sea que sea a las 8 y media. Por eso ahorita vamos a mirar los vamos a ver los gráficos. Por eso tenemos acumulando ahorita el dólar, el oro, esperando esa noticia a las 8.30. A las 10 vienen expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. previsiones de inflación a 5 años. Bueno, ya hay otro tipo de información, digamos menor, pero igual que terminan moviendo el mercado. Vamos a noticias. Vamos a ver qué está pasando en las noticias en Investing. Vamos a ver qué tenemos. Todo puede pasar con los datos de empleo en Estados Unidos. ¿Cómo afectará el mercado? Dice allí en el titular. Y vamos directamente a las 5 claves, las 5 claves en Wall Street. Bueno, vamos a ver los titulares en Wall Street. Vamos a ver qué dice Investing. El empleo de enero en el punto de mira. Lo tendremos 8.30 a la mañana. Futuros mixtos a la espera del informe de empleo. Los futuros de las acciones de Estados Unidos cotizan mayormente al alza este viernes antes de los datos claves de empleo. Meta y Amazon brillan. Apple decepciona. Tras los valores tecnológicos y el crecimiento de gran capitalización que han impulsado la subida a los mercados durante gran parte del año pasado, presentaron sus resultados tras el cierre del mercado el jueves con diferentes repercusiones. Entonces, le fue muy bien a Meta y Amazon y no le fue tan bien a Apple. El valor de NVIDIA se disparó en enero y el petróleo va caminando de fuertes pérdidas semanales. Muy bien. Vamos a ver cómo están hoy los mercados, cómo está la preapertura, qué acciones suben, cuáles caen. Vamos a ver cómo están faltando dos horas al momento de grabar este video. Dos horas para que suene la campana en Wall Street. Está cargando la preapertura. Plataforma de investing ha estado un poco lenta por estos días. Vamos a ver qué es lo que lo que pasa y si al final nos muestra la preapertura. Bueno, mientras carga, dejémosla allí cargando. Vamos entonces a los gráficos. Vamos a los gráficos. Requiere un gráfico por aquí. Este es el que necesitamos. El día de hoy vamos directamente al SP500. Porque el SP500 está rebelde. Miren, no quiere caer en zona alta. Había tenido un retroceso. Ahí lo tengo en diario. Retrocede el 30 y 31 de enero. Pero ayer tuvo una subida bastante fuerte. Sigue en zona alta del canal. Donde pues lo que siempre uno prevé mientras él se encuentre en ese canal pues son retrocesos, obviamente. Lo otro sería que rompiera con fuerza el canal. O sea, tenemos un canal alcista, pero que salga de ese canal y rompa con fuerza la alza. ¿Cierto? Pero lo normal, lo normal que ocurra son retrocesos dentro del canal. Retrocesos. Al menos hasta esta zona de negociación importante. Esta zona donde se negoció, donde cotizó allí el SP500 entre los 40, 98 y 40 y 8, 04. Entre los 40 y, a ver. Entre los 46, 90. Entre los 46, 90 y 48, 12. Podría ser una zona que en el corto plazo esté visitando el SP500. El Nasdaq. Vamos al Nasdaq. Vamos a temporalidad de... Miren qué bien se ha comportado nuestras proyecciones. Miren la proyección que teníamos. Rebote en el suelo del canal. Miren qué bien en el Nasdaq. Y lo hizo perfecto. Miren la flecha amarilla. Lo hizo perfecto. Y está en una zona allí de negociación importante. En ese, digamos, rango donde había salido a buscar la zona baja del canal. Y ahora está en una zona intermedia. Miremos que acá está la zona media de ese canal alcista. Está como ahí entre la zona media y la zona baja. Ahí yo diría que tenemos que esperar qué pasa, qué pasa con las noticias. Sin embargo, pues tenemos precio por encima de medias móviles y muy probable vaya a buscar la zona media de ese canal alcista. En cuanto al dólar, pues fue el damnificado de la jornada de ayer. Retroceso importante. Incluso pierde ese canal alcista que traía, digamos, de mediano plazo. Porque recordemos que en largo plazo trae un canal bajista. Mírenlo, ahí está. Trae un canal bajista de largo plazo. Y digamos que de mediano plazo pues trae este canal, el cual perdió ayer. Y donde hoy la noticia no lo acompaña, seguramente estará entrando acá en esta zona. En esta zona de negociación importante para el dólar. Investing se nos quedó allí procesando. Vamos a ver. Vamos a abrir otra pestañita para Investing porque se quedó allí procesando. Muy bien. El oro. El oro que fue el ganador de la jornada. El ganador de la jornada de ayer. Vamos. Voy a alargar este canal que tenemos para el oro. Este canal vamos a alargarlo acá un poco. Ahí está. El precio sale con fuerza. Ahí lo tenemos en una hora. Sale con fuerza del canal. Y miren cómo viene repitiendo un patrón bien interesante el oro. Miren esto. Sube con fuerza. Pero con esa misma fuerza cae. Sube con fuerza. Con esa misma fuerza cae. Sube con fuerza. Cae con fuerza. Y esta vez la subida no sorprende porque se queda allí. O sea, sí retrocede. Claro, llegó hasta los 2065. Retrocede y se parqueó en la zona de los 2052, 2055. Ahí se parqueó el oro. Seguramente está esperando noticias. Noticias. Si acompaña las noticias, en este caso al oro, pues podríamos tener una nueva visita a esta zona. A la zona alta. Dejémoslo allí como proyección. Y puede ser porque me llamó la atención ese movimiento que es diferente a lo que venía mostrando el oro. Muy bien. Bitcoin. Bitcoin perdió ese canal. Ese canal que tenemos allí. Allí tenemos marcado canal bajista. Canal alcista. Perdió temporalmente ese canal. Pero ahí me está haciendo una figura bastante interesante. Nuestro querido Bitcoin. Y es este hombro. Cabeza. Hombro. Sobre la media móvil 200. Podría estar entrando de nuevo al canal. A ese canal que tenemos allí de corto plazo. Y podríamos estar pensando que Bitcoin regrese. Porque veo muy latente la posibilidad de ir a buscar de nuevo los 44 mil dólares. Vamos al petróleo. Ajá. El petróleo. El petróleo sí nos la jugó diferente acá. Porque pensábamos que o analizábamos proyectábamos una visita de nuevo a su canal. Y no. Lo que hizo fue retroceder. Vamos acá a cuatro horas. Ahí también tenemos un par de canales. Uno bajista. El cual salió. Luego vino un canal alcista. Y miren lo que ocurre acá. Voy a borrar este. Este alcista. Para hacer uno bajista. Este. Mírenlo acá. Ahí está. Ahí está. Y entonces la proyección que nos da es un rebote hacia los 75 con 81. Bueno. Y hasta aquí nuestro análisis. Nos vemos en un siguiente análisis. Chao, chao.